Bueno machitos Hoy tenemos una nueva reaccion con nuestra familia ¿sí? ¿no? ¿cuándo? ¡Calvo! Bueno machitos, algunos nos pidieron que habláramos de nuestra llegada a México y como nos recibieron y como la gente llegó y quiero recordarles que hubo mucha gente que no alcanzó a llegar porque no sabían a que terminar el error de nosotros, la verdad yo no caí en cuenta de... y la puerta y la puerta también ¿cuántas personas están en nuestras puertas? no fueron de nosotros, a nosotros nos cambiaron porque no necesitas saber dónde llegaron bueno, la cuestión es de que si hubo personas que llegaron que estuvieron en la puerta a recibirnos gracias a Dios porque nosotros dijimos y si no llegan allí pero bueno, allá está y ellos quieren ver, o sea, quieren ver y reaccionar a lo que nosotros hicimos ese día, entonces machitos disfruten este video ¡Vamos con toda! ¡Mírense el cielo! ¡Mírense el пожotano! ¡Mírense el bogotá! ¡Mírense el bogotá! ¿Van a salir de Bogotá? ¿Ahora ven? Jimmy, ¿eso es Bogotá o qué? Ah, sí, miren la fecha. Ay, yo estaba re nervioso. ¿Por qué? Porque tenía susto que no fuera nadie. ¿Eso? ¿En serio? Yo vi presenciarse a los dos de mañana. Sí, se le notó en la cara, amor. Yo les esperaba, si no va a un nadie, ¿qué vamos a hacer? ¿Cuándo iba a salir del aeropuerto? Ay, va, va. Ahí está el lindo mío gordo. Es que mira esa cara tan hermosa. Oscar siempre que despegaba el avión era... Ay, sí, oiga. Esa es la que mentira. Esa es la que... ¿Usted se ve la flor? Sí, se me ha asustado, pero no hice nada. Nicolás, es regalina. Oiga, no es mucha carne. Sí, está muy paja. Sí, no, está bien así. Bueno, racita, llegamos. No, mano, ¿qué va a pasar, güey? Soledad. Véale la cara. Véala, véala. Véala, véala. ¿Sí la ven? Míralo, míralo. Está asustado, vea. Yo no sabía ni para dónde mirar, yo no. No hay nadie. Yo no sabía para dónde mirar. Claro, pero usted no sabía qué gente era la que estaba esperando. Vea, ella le cambió, vea. Gracias, Dios. Es domingo. Domingo. ¿Cómo te llamas? Domingo, un abrazo, parcero. Ella también estuvo hasta el último día. Ay, señor. ¿Cuál es la expedida, Susana? Ahí tampoco lo volvemos a ver, a ver, al señor. Ahí está Javi. Javi. Javi, un abrazo, papá. Javi fue el mejor. Javi es un bacán. Yo soy fan de Javi. El de aquí. El de aquí. Javi, ahorita le vea. Dio dinero, él nos dio plata. Él nos dio plata a él. No, y se la trajo usted. No, se te vea. Sí, pero te ganas, pues. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Es que qué más trajo por ahí. Bueno, aquí también vino otro compañerito, Rafael. ¿Quién, por cierto? Sí, no, allá me volvió el alma. ¡Ah, eso lo hizo! ¡Ah, los juegos! ¡Ah, los juegos! Esos juegos al principio. Sí, fueron fundamentales, la verdad. ¿Cómo se llamaba eso? Entonces, tenemos acordado. Un hermano de la cooperativa saciedad. Sí, pero no. ¿Por qué no? No, no, no. Muchas gracias. No, no, no. No. No se acordaban de nada. No. No. Y ahí están las banderas, ¿está bien? No, no. Sí, ahorita llegan. Ahí está llegan. Muchas gracias. Un abrazo para todos, de verdad. ¡Qué energía volverlos a verlos! ¡Ah, bueno, abueo! Gracias por venir, de verdad que lo agradecemos mucho. Estamos sorprendidos porque… No sabía emocionar. Sí, no, gracias. Si no, no, no. Yo solo preguntar a alguien. Sí, dilo. ¿Ustedes qué sintieron al ver que allá los estaban esperando personas que… ¿Quién lo conocían? O sea, a quien ustedes no conocían. Se sentían famosos. ¿Qué emoción sintieron? O sea, ¿cómo…? No, famosos todavía no somos. Todavía famosos… No, hoy no es famoso. No. ¿Ahora? en México sí, cuando íbamos por la calle no nos pedían fotos en México sí, son famosos pues no famosos, famosos, pero sí ay sí, son famosos ya son famosos somos conocidos en el nombre de Jesús son famosos ya sí, son famosos somos conocidos, perdón, ¿qué sentimos? sentimos como bonito se siente bonito se siente bonito porque se siente un ardor se siente como querido uno por personas que no lo conocen a uno ¿y el autógrafo dónde fue ahí o qué? no, ¿pidienes foto autógrafo? no no, yo sí, yo, como les digo, yo sí les confieso que yo estaba asustado, porque si no iba a haber gente, iba a ser como una especie de decepción sí, decepción, como no, joder madre ahora qué vamos a mostrar qué vamos a inventar para que la llegada a México ay, Dios mío pero gracias a Dios no nos abandonaron pero sí, yo me emocioné, yo que no estaba ahí no, eso fue lo mejor ay, Dios mío me acuerdo, me acuerdo a mí se me ocurrió ¿qué? ay, yo lloré ¿cuándo, cuándo, cuándo? no, vea, yo lloré con este, con el de el del grito de independencia lloraron, lloraron lloraron, lloraron cuando le dije, ¿qué le pasó? y yo llorando no, a mí sí, Laura, me escribí viendo a mi famoso había como 20 personas allá y no, o sea no, eso es una alegría sin saber de que de venir hasta acá porque es una ciudad muy grande, ¿no? eso es una ciudad muy grande y venir acá me imagino que es una ciudad re grande así que lo valíamos y queda lejos y el aeropuerto queda lejos queda lejos no, pero, no, es que no hay necesidad véalo, véalo véalo, véalo véalo, véalo véalo, véalo no, no, no ya viste ahí vúu vayan a las partes vean eh, las vales ah, Oscar es esto, Cayo, Oscar, mire él también nos traba un regalito Oscar nos acompañó hasta el final muy del nivel sí ¿me plantiste o qué? ese man es muy buena, gente re buena, gente vean a Marita ahí vean a Mara ay mara y así como la Barbie siempre siempre con 20 bolsas en un ojo ay, sí ella es ella la hija no la Barbie pero ahí no estaba bueno, la familia Valdez nos escribió siempre sí, desde el principio nos escribió aquí iban a estar ¿sabes ella? en los comentarios las Valdez mantenían porque vamos a estar ahí presentes hubo una especie de disilusión en mi corazón pero aquí cumplió ¿sí ve que lo dije? ¿sí ve que lo dije? gracias gracias por venir gracias y por eso es un regalo ¿dónde está el grande? ah, ese pelado nunca lo volvimos a ver pero güey, re buena gente él nos regaló los chips no, pero él nos regaló sin cares, chips pero la llevaba y que más güey Oscar y comida y comida no, sé tequila güey ahora sí vea vea, vea vea lo, vea lo no, mara, mara ese tequila me hizo desde aquí todo es viva cargatito desde acá vea ya, vea que iba a pasar si tú desde acá se daban un poquito de edad ella les da pena dar los abrazos los mexicanos son muy muy, muy muy cierto no, no, no en sí todas las mexicanas todas Qué alegría, de verdad que qué experiencia tan bonita, tantos regalos que nos dieron, de verdad que estamos sorprendidos, qué alegría de verdad, qué alegría que hayan venido. Uy, si estaba flaco, cierto que sí, estaba flaco. La fruta, uy, esa fruta estaba rinca, parche, liciosa. Es que yo era bueno palpicante, no. Ah, Joel, un abrazo, Joel. El señor de las gafas, él fue el que nos llevó al hotel, en el carro. Y cuando yo me enfermé, él nos recogió en el hospital. Así que, muchas gracias, de verdad que los agradecemos de corazón, todo salió súper bien, el viaje salió excelente, excelente y todo. Y yo sé que no, no. ¡Ah! ¡Ay, Natalia no ha hecho nada! ¡Natalia! ¡Háganme sentir! ¿Y Natalia es qué? Yo le dije, yo le dije. ¡Mire, esa fruta es la que está en la bandera! ¡No tengo que decir lo que ella sabe! Esa es la fruta que da los pales. Pero por eso, esa está en la bandera mexicana, en la bandera. Esa está en la bandera. En la bandera está la granada. ¿A qué saben? No les sabe lo que. Se parece a la pera. Se parece a la pera. ¿Sabe a la pera? ¿Sabe a la pera? ¿Sabe a la pera? ¿No? ¿Este? ¿Este? ¿Todo no sabe a la pera? Esa es la pera colombiana. ¡Qué persona es! ¿En cuál sabe a David con ese sombrero? Veo que no tiene. ¿El sombrero, David? Es el sombrero de Oscar David, que decía el de Harry Potter. El primer sombrero que decía. Pero eso no fue peor que lo que le llamó Gustavo. ¡Hala! Yo ya he salgo y no... Estudiante, ¿de acuerdo? Eso también es la pista que le llora. Es que un familiar de Mara tiene una... ¿Y de qué lo juntan de picar? ¿A la prima o qué? Si no es eso de... A ver, ¿se lo han traído? ¡Jadid! 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 No, llevamos como ocho horas en comer. ¿Quién ni guarda comida para ellos? O sea que le había fui a dar remolaches y le había comido. Me acabo pidiendo el la carne. Mira, mira qué bacana. Sí, ya pude usted la tuna. Ah, la tuna. Se llamaba tuna. Sí, sí. No granadilla. Pero de que no juntan. De que están juntando ahí. Ah, mi bebé. Perdón, se llamaba tuna. Perdón, se llamaba tuna. Tuna. No, no. No, no, para nada. No, no, para nada. Ninguno de los tres. Ninguno, ninguno. como siempre no es afuera de bebé por eso me quedando que es el árbol no, es cierto ya probamos nuestra primera aunque es fruta, no? es fruta, en todos los países pero ya empezamos con algo nuevo la tuna se llama ya nos acompañaron re bonitos, todo el tiempo querían como protegernos como protegernos venimos muy regalados ya nos dieron una clase de lenguaje mexicano ya nos dijeron que podemos decir que nos decimos ay doña gloria porque dijo el greña muchas gracias por haber venido por todo lo que nos dieron por tomarse el tiempo por ir hasta acá de rango muchas gracias esperamos que también para ustedes haya sido grato también vernos estamos muy felices muy felices de estar aquí que se nos vengan mucho y que sea una oportunidad que se nos habrá en nuestras vidas para cosas grandes nunca se nos va a olvidar nunca se nos va a olvidar nunca se nos va a olvidar porque nosotros amamos amamos su cultura y estamos muy enamorados de este país por eso tomamos la decisión y ahora quedamos más enamorados la hija la hija de jimmy en este momento está pasando super difícil mi esposita que don Héctor no ha hecho nada Чер Dionéito Horizca Oscar es la primera vez que sale del país del país el baby así que ¡Gracias! ¿Qué más grabamos? Yo no me acuerdo La estafa de todo De la estafa de regalos Nosotros recibimos unos hermosos, muy lindos Muchas gracias No lo esperábamos Ah no, Jimmy ya tenía barata Ya la llevaba Ya grabamos dos videos y no tiene la camisa amarilla ¡Gracias! Pachito, ¿tienes mostaza? Ah no, perdón Yo me acuerdo, Ana Sofía ¡Papá! No, es que llevaba muy poquita ropa Mi mamá era ¡Chiqui! En todas las historias No le dicen algo a las que ustedes Yo sufría Ay, yo sé que a callar Lorena No, porque yo sabía No, es que no, no Yo también lleve muy poquita ropa Los dos comprabamos a través de colores ¡Uy! ¡Uy! Es que llevan No, es que hay No, es que hay Yo no sé ni como metimos todo eso ahí, de verdad No entiendo Sí Y para empacarles Otro video que está muy chévere es cuando probaron el pan Vamos a reaccionar Bueno, si quieren que reaccionemos al de la panadería ideal para que ellos vean también la reacción Si ustedes quieren ver la reacción de la familia 60 mil No, 60 mil No, 60 mil No, si no pueden reaccionar a todos paguen No, sí Ya le van a empezar a cobrar ¡Sí! ¡Sí! Bueno, entonces Llevemos a otras a México Listo, ya Llevan No les vacío No les vacío La misma fama que nosotros Es más, voy a abrir mi canal ya ¡Eh! Las machitas Las machitas Nosotros pensando en ellas y ¿Qué como se troca? ¿Qué como? ¿Ah? Uy Montarle competencia Bueno, háznoslo saber aquí en la caita de los comentarios si quieres que reaccionemos al de la ideal la panadería, la ideal ¡Ay! Ese fue el Con ese fue el que yo me emborraché con ese Oscar Muy linda ¿No las quebraron? ¡Ah! ¡No había! ¡Ay! ¡Ese día así! ¡La quebré! Yo era para el cuarto así ¡Ay! ¿Qué me está pasando? El día que tomaron en el envío En el envío En el envío ¡Se prendió! ¡Pero fue en un segundo! ¡Uy! Como a los cinco minutos yo que me... Yo era así Y yo... Y yo me tiré a la camudada Toda la noche ¿Parse? ¿Esos chips? ¿Cómo se envían? ¿Los chips? ¿Qué es? No sé ¿Las sincares? ¿Las sincares? ¿Las sincares? ¿Las sincares? ¿Las sincares? ¿Las sincares? Para el mercado ¿Las sincares? ¿Las sincares? ¿Las sincares? No, eso del canal Para el corazón ¿Sí? Sí ¿Sí? Ahí lo tienes que poner No, 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 no Vea, se va a pasar Se va a pasar, se va a pasar No, no, no 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 No, no No, no No, no Eso no lo dieron a las maldés Para pegar en el canal Uy, esos también nos sirvieron re hartos, Jimmy Eso fue fundamental Fueron las tarjetas del metro Y nos las dejó cargaditas Nos las regaló cargadas ¿Cuándo? Bueno, ¿será duró o les tocó volver a recargar? Pero eso nos duró como 10 días Que vayas a tener ese tipo de detalles O sea, de haber pensado ¿Qué necesitan ahí? O sea, que lo van a usar Sí, esos son detalles Detalles o detalles Uy, yo también Me refiero un plata O sea, mexicana Yo tengo todas esas monedas Ay, parece la de 20 Parece la de 20 Yo vi la de 5 hoy Parece de 20 Esos fueron los que les mandaron, ¿cierto? Eso tocó gastarlo Perdónenos ¿Se lo gastaron? Sí Porque no teníamos ya plata En un momento estábamos pelados Esos billetes son tan lindos Y ya los dieron para coleccionar Pero sí guardamos Sí, sí guardamos O sea, sí guardamos Pero no todo Igual él nos dijo Igual él nos dijo Para lo que quieran Si lo tienen que gastar Gásteselo Eso Él nos dijo eso Tequila 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 Se llama El de Don Julio El de Don Julio Es una locura Es una locura Todos esos pajetes ya A mí me pasó algo Yo ya Después de lo que hice Que me emborrache Ya Poreo el tequila Y yo no sé Qué me pasa No puedo Ya no puedo Uy, si eso pica Va re harto Oscar se comió Todos los dos Y no nos dio Oiga Besito, besito Cada dos minutos Se abrió la nevera Y lo peor es que no había nada ¿Cuál es el lavabo? ¿No más? ¿Está así rápido ¿Se los comió? Les obsequio estos productos Para beber 100% mexicana Espero les guste Conmigo Rafael Ah, Rafael Se llama Rafael Rafa, Rafa Se lo metió al grupo Jimmy Rafa No, no creo Ah, el que nos alquiló el Airbnb Oiga, ¿y eso? ¿Quién lo trajo? Eso nos lo regaló El que nos alquiló Es el que no tiene No, yo no comí No, no hay muy Los trajeron No, no hay muy buena Son verdaderos dulces Son puros dulces tradicionales De verdad O sea, autóctonos Y todos picantes Sí, yo creo Y todos picantes No No No, no No, no No, no Es un trato Te agradecemos De corazón Primero Que nos hayas colaborado Con el precio Con la amabilidad Uy, si no Es muy económico eso Y como la mira Bueno, yo también tenía barriguita Llegó flaco Muchas gracias a todos ustedes por recibirnos Oscar David, ¿cuándo saqué llega a la casa? ¿Cuándo saqué? ¿Qué más grabamos ahí, oye? Todo el principio, la primera vez Primera vez haciendo chiché en México Primera vez ya hice el doble Si no hubiera sido por los mexicanos Hubiera sido difícil el viaje Mucho Mucho El beso El beso, amara Todos los primeros No hemos acabado eso y eso es bien ¿No? Hasta simplemente Hemos desayunado, almorzado, a comer Así que no se los pierden en la casa Y mucho más con el de hoy Como siempre decimos gracias ¡TOTA! 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 ¡A las fotos! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Ahí se parece rojero! ¡Ahhh! ¡Saludos Mara! ¡Saludos Mara! La hija de papereira que aquí la amamara La hija mire la tan linda ¿Y por qué no por aquí? Ellas eran asustadas ¿Por qué no nos abracen que tus esposos? Los que yo me de qué Entonces re la ¡Ay! ¡Venga pa' acá! ¡Venga pa' allá! Ese domingo es un bacán De verdad Ese señor es re bacano Sí Sí, domingo ¿Verdad? Y él estuvo en el la Y él nos acompañó en la En la despedida Y también en Cuando fuimos a la Basílica de Guadalupe Él también nos acompañó ¡Ay! ¡Hermosos! Siempre llevaremos el ¡Ay! Bueno Llegamos al final del videíto Opiniones ¿Qué quieren decir? Yo tengo una pregunta Sí, Dariela Ahora que están hablando Y te empezó a caer Que la primera vez Que ¡Ay! Que oriné así David Cuando estaban durmiendo Me derrocaba muy duro Uy no par Si no, desesperante Muy duro Muy duro Mor peor que Ragnar Pero a mí me pasó La derrocaba en México Mor peor que Ragnar Pero a mí me parece Se los voy a conviviar Nadie lo sabe Y lo voy a conviviar aquí Alante de miles de personas Lo que ahora vas a decir Piénsalo con cuidado Un momento en el que ya necesitaba escuchar El ronquido para dormir Como que el ronquido como que Pero ¿sabe por qué? Porque tantos días Y los primeros cinco días Y después ya como que el ronquido como que... Cuando me escuchaba, me hacía falta escuchar su voz. Bueno, bueno, y cuando yo iba acá a Colombia que ya se separaron nosotros. Ya, ya, ya. Oscar, ¿está viniendo a dormir? ¿Usted qué cree? Oscar, póngase en mi... Oscar le mandó audios a Nicolás para que los pusieran... No, Marcy, la verdad sí me pareció algo... Yo cuando me pasó eso, ya no puede ser. ¿Qué está pasando? ¿Qué pasó? Yo escuchaba... Y yo... Estaba asustado. Uy, no. Es que... Pero, ¿sabe que lo que se escuchaba es del otro lado? Porque Oscar estaba al otro lado y se escuchaba. No, eso es lo que yo le preguntaba. Pareció muy... No, Oscar es desesperante. David, yo lo escuché desde mi cuarto. Parece una bola. Por eso. Por eso. Pero usted se acostumbra a ser ronquido, wey. En verdad, en serio. Uno se acostumbra. Pero... Yo le digo... Sí, en serio, en serio. Yo le digo... Porque desde eso yo me levanté a arreglarme. Me fui a estudiar. Yo estaba ahí... Me es muerto. No, yo estaba ahí y David fue un ronquido. Yo... Se fue un ronquido. Se fue un ronquido. Se fue un ronquido. Se fue un ronquido. Yo... Se despertó a Laura. Cuando... O sea que en la tarde le preguntó a Laura. Le preguntó a Laura que es que... ¿Cierto, Sara? Y yo, sí. Es que... Oscar, sí. Es que... Oscar es como mi afa, se ahoga. Es que... No se me quedan con... Pero no se me quedan con el ronquido. Para... Cuando te hacen. Si. Y eso es ronquido. Cuando me inflaba bombas. Y eso es ronquido. Si. Si, ¿saben? O sea que cuando se fue... ¿Y saben qué es lo peor? Cuando él duerme conmigo, a él le gusta acurrucarse. Me pego una despertaño. Pero cuando se casen ya ustedes se acostumbran. No, 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 no pasa lo de Nico. Y las que eran de Jimmy, Jimmy durmiendo y... Lo que hace todo el día a la noche. ¡Hasta durmiendo se quega, güey! A mí hubo algo que me marcó unos primeros días. Y fue cuando Jimmy entraba en el baño. Me pareció como una bombardeada. Porque es que la salsa le cayó mal. ¡Lorea! No, pero fue porque la salsa le cayó mal. Y entonces Jimmy entraba en el baño y yo... Llegamos a la casa y Jimmy entró para el baño. Y yo creo que Jimmy ya... Si se demoraba, se vino más. Jimmy cerraba la puerta del baño. Y colocaron las paredes raras. No, pero era porque lo pateó, lo pateó el picante. Lo pateó feo. No, no, no. Hubo una ocasión que yo estaba así, súper maluco. Y este hombre como que también estaba maluco. Y él entró primero. ¡Ay! 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 ¡Ay, Oscar! ¡Ay, Oscar! ¡Ay, Oscar! ¡Ay, Oscar! ¡Ay! 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 No me asustes con eso, por favor. Te extraño, te extraño. No, pero eso pasó como al 20 días ya. O sea, ya cuando ya así todos los días era... Ahí sí ya como que... Mi mamá se acostumbró al ronquio de mi papá. Mi mamá siempre se acostumbró al ronquio de mi papá. No, mi mamá siempre se acostumbró al ronquio de mi papá. Mi mamá. Primero que mi papá por eso. No, yo sí. Pero ella me contó una vez que ya la arrullaba. Ya la arrullaba. Tiene relación la gente. Pero... Pero... Pero yo... A mí me hacen falta los dos dedos de él. A mí me gusta que ya se me hace bien. No, no, no. Nicolás, ¿qué? No se tiran muchos dedos dormidos. Yo no sé. Es que uno no se da cuenta. ¿Y cómo me va a dar cuenta? ¿Qué otra pregunta tienen? A no ser que se tiran nada para ella. Fui tú y se despierten. Los dedos de... Se tiran muchos dedos. No, pues Natalia, ¿qué vas a ver si cae? Esa muchacha cae como una piedra. A mí sí me hacían falta los alegatos de Natalia. Natalia en la madrugada. ¿En la madrugada? Ya habla, ya habla. Se para. ¡Sí! ¡Sí! Natalia está la última vez. ¡Ay! ¡Bájame, vájame, vájame, vájame! Y yo vamos a hablar, pues. Seamos tranquilos. No, me despertó. A mí me la hizo. Y yo que a mí me despiertan y es un problema para volverme a dormir. A mí me la hizo. Y un día dormí con ella donde soy. Cuando me empezó a hablar y yo ya... Y comienza, voy, 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 ájale, ájale. Sí, sí, oye, oye, oye. Uy, no, 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 no. Los primeros días yo era como... Uy, qué, uy, qué pasó. Uy, qué pasó. Uy, qué pasó. No, es igualita. Es resonante. La idea se despierta sola. Estamos conociendo todo. Bueno, mi raza. Es espectacular el video. El otro Jimmy. Nos agrada mucho. Que se crean. Óscar es Jimmy, es... Y Jimmy lo arma como un puertito. Nos agrada mucho que las personas, claro, hubieran tenido esto también. Sí. Bueno, mi raza. Esperamos que hayan tenido un rato agradable. Ya se enteraron de un secreto de los manchitos. No, no, no. De uno. 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 De otro lado va a hacer un desmayo. No, no. Ya habéis la locura de comentarios que van a escribir ahí. Así que bueno, mi raza. Dale like, suscríbete a canal. Si este video llegan muchos likes, grabamos el de la, el cual dijimos? El de la panadería meal. El de la panadería ideal. Añáme pego panadería. Y si quieren que grabé el de Xochimilco también, pues, háznoslo saber ahí en los comentarios. Y no siendo amados por el día, hoy como siempre decimos gracias. Totales. Si no se suscriben Soy Machito ¡No se los perdonare! ¡No! ¡Ay, no! Esperen, de silencio ¡1, 2, 3! ¡3! ¡Ay, qué no! ¡Ay, qué no! ¡Ay, qué no! ¡Ay, qué no! ¡Y también, eh! ¡Qué te lo estoy! ¡1, 2, 3! ¡No confíes, Pedro! ¡No confíes, Pedro! ¡1, 2, 3! Ya, ya te voy a quedar vieja ¡Esto es auxilio! ¡Buenas, buenas! ¡Muy bien! ¡Estamos desde día bregando a terminar el video! ¡No hay ninguno, ninguno! ¡No se lo va a quedar esto! ¡No se lo va a quedar esto! ¡Ahhh! ¡Dónde está! ¡No! ¡No! ¡Sí! ¡A los machitos se respetan!